Eres la culpable de estas ganas De esta obsesión que nunca se acaba De mi locura por tu mirada Eres lo que faltaba, lo que esperaba La perfección en una mirada Eres la estrella que no se apaga Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado, lo que ocupo y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño, solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta, eres tú todo lo que más quiero Y ahí le va mi reina Cristian Nodal Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres, eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado, lo que ocupo y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño, solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta, eres tú todo lo que más quiero Amor